Pico de Gallo, Pico de Gallo Gracias por continuar con nosotros en este programa de televisión Pico de Gallo recientemente tuve la oportunidad de estar en el Teatro Macallon de la ciudad de Palm Desert con una grande de la música mexicana, la máxima exponente de la música mexicana la señora Aida Cuevas, es un honor señora Aida Cuevas Más es para mí, imagínate que vengan hasta acá y que nos podamos conocer y que pueda yo, con la oportunidad que me dan, saludar a todo tu auditorio ¿Usted ya había venido al Valle de Cochela y ya había estado aquí en el Teatro Macallon? No, nunca, nunca, es la primera vez, estaba yo enterándome que aquí lo inauguró Frank Sinatra y que han estado grandes personalidades de la música así que pues me llena de orgullo poder traer a un gran mariachi como es Reina de los Ángeles, el primer mariachi femenino y una servidora y traer la música mexicana, la música ranchera que es digna de cualquier escenario ¿La idea de Con Reina de los Ángeles es diferente? porque a veces dicen el hombre le rasca más al violín o la mujer ¿Cómo surge la idea de Reina de los Ángeles? Bueno, pues es una idea que tuvo mi hijo y César Maldonado que son quienes me manejan acá en Estados Unidos y ellos me dijeron que por qué no hacía un buen concepto puras viejas en escena, no puras mujeres y yo creo que es muy bonito y es parte de lo que llama la atención para que la gente nos venga a ver porque pues es de verdad insólito que una cantante se presente con puras mujeres y sobre todo de mariachi y además tocan maravilloso o sea, no le quito mérito a los hombres pero las mujeres somos mucha pieza Aguas con las mujeres Rápidamente, señora Aida Cuevas, su gira por Estados Unidos ¿A qué otros lugares va a estar? Pues vamos a estar en varias partes de California vamos a Texas, vamos a Illinois, vamos a Kansas City y retomamos en marzo nuevamente en Chicago Su mensaje para toda la gente para las mujeres chambeadoras aquí del Valle de Coachella que hay mucha mujer campesina y pues es siempre el tenerla a usted como de las grandes exponentes porque me hace recordar a Lola Beltrán y a usted dicen que es la sucesora pues como nombre con esos falsetes que canto y qué bonito que lleve nuestra música mexicana que se disfruta muy bien en los Estados Unidos Claro, y que yo sé que tiene mucha aceptación no nada más con mis paisanos sino también con mucha gente latina y mucha gente también que aunque no hable nuestro idioma gusta de la música ranchera pues le diría a las mujeres que hay que ser entronas echarle ganas la vida no es fácil para ninguna de nosotras todos los que hacemos algo en esta vida tenemos un premio a la larga y ustedes seguramente se van a ganar el cielo porque nos dan de comer, fíjense nomás así que pues échenle ganas las mujeres de verdad hoy en día pues tenemos ya hemos decidido darnos a anotar en el buen sentido de la palabra yo creo que es bueno que estemos trabajando luchando por lo que queremos a nuestros hijos adelante porque hay muchas madres solteras también que pues tienen que echarle ganas tienen que trabajar y yo sé que las mujeres sobre todo las mexicanas somos bien entronas así que todo mi cariño mi respeto y mi admiración para ustedes muchísimas gracias señora Aida Cuevas yo siempre he dicho que en tierras ajenas fuera de México la música mexicana sabe mejor se disfruta mejor y más si se le pone un chisquetito de tequila decía el grande Pedro Infante yo desgraciadamente no tomo o afortunadamente pero yo sé que si se sabe hasta la piel hasta todo el cuero de gallina muchísimas gracias y que le vaya muy bien y bienvenida al desierto y aquí al Trato Macala que viva el mariachi y que viva México si señor gracias continuamos con este programa Pico de Gallo Pico de Gallo Pico de Gallo con el 3